el nivel tres ya casi nos estamos despidiendo la otra semana sí vamos a tener también clases pero van a ser más que todo así como para igual hacer algún par de ejercicios como los que vamos a hacer ahora platicar un poquito y despedirnos ya la otra semana pero hoy vamos a vamos a hacer algunos ejercicios la idea es que hoy platiquemos mucho hablemos mucho náhuatl no tenemos así algo en específico digamos puntual para aprender porque esta semana no tuvimos un tema sino que pues hicimos un poquito de todo entonces vamos a la idea es esa la idea es que platiquemos con el sincista la idea es hacer un par de jueguitos y pues repasar también un poquito de todo bueno esas vamos a hacer bueno vamos a hacer diferentes dinámicas la idea es que ahora pues platiquemos bastante vamos a comenzar vamos a hacer la siguiente dinámica vamos a hacer así en la primera actividad se va a llamar gajna gajna quien soy yo gajna entonces la dinámica ahora sería que digamos usted se imagina que es algo y usted piensa que es algo entonces puede ser un animal puede ser un objeto puede ser cualquier cosa lo que usted quiera y entonces usted comienza a decir todo como que si usted es esa cosa entonces todo lo demás nosotros le vamos a adivinar pues es más fácil que nosotros vayamos adivinando entonces vamos a hacerlo así voy a comenzar yo luego y de ahí van a ir ustedes entonces vamos a ir así una ronda cada uno y vamos a hacer varias rondas si muy bien entonces vamos a comenzar vamos a ver La traducción, la traducción, la traducción, la traducción. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo creo que sí es un tutu, pero Tainu Tachisca, ¿qué color es? 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 Tainu 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 T ¿Cómo se llama ese animal? ¿De su pataña entonces? 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 ¿Cuál era? ¿De su pataña entonces? ¿De su pataña? ¿De su pataña entonces? 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 ¿Costanchanes? ¿Estás a Takwa? ¿Takwa? ¿Estás a Takwa? 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 Ah, la sandía. Muy bien, muy bien. ¿Quién va ahora? ¿Quién quiere pasar? ¿Quién quiere pasar? Yo tengo una. Naja nipia. Sé. Pero no sé si es suficiente información. Naja chiquitín wán galanchín. Naja nipia ni chiquitín wán galanchín. Naja nipia i galanchín. Naja nipia ni chiquitín wán ni galanchín. Naja nipia ume nuhumiyu. Nusan ni gustu ne xuchit. Naja ni patan ni 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 patan ni 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 huesos. A pero n pero n ya una y esta es la palabra en la ha ni gusto nashu chik naha y tachisca achiu o susur o tinti como se dicen alas, o sea, usted dice huesos en vez de alas y escapar si es de alguien pero como ya son suyos bueno es tapal y como son de alguien siempre no es no es bueno yo voy a tratar ok nada mucho ni mucho igual 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 nada y esta chica chuchu tíltic a chiltic mía mía quita chica puedo decir mía con muchos colores mía quita chica no 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 grande mi tumac ah, mi tumac no, mi tumac no, mi tumac no, mi tumac no, mi tumac ah, lo dije en inglés que bruto mi tumac mi tumac ah, ya ah si, tu, tu, tu ah, mi tumac pero unaja la mat sin chiquitit cuando unaja susul no gusto no amat ah ah ni pilsing angipia taha La palabra es importante, ¿verdad? La palabra es importante. La palabra es importante. Pero afuera, ¿cómo se dice? ¿Tencal? 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 ¿Lo compran? ¿Tencal? Angigúa. Ah, me faltó el gui. Angigúa, tic ne tiangis, ne pispipil, gui munegi, esas son ellos, gui munegik, pal... Pal munegit? Pal munegit, pal... 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 Pal yaguit, para ir... Para yaguit, ne tamastiluyan. Ahí sí que ya no dan, no puedo más, quiero ver. Ah, nada ni pía, mi ang... ¿Tencal? 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 Tencal. 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 Nada sé cosas. ¿Tencal? 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 No. Nada ni muchigua y guanguaguit. Ah. ¿Y chan tutut? No. Eso, nada, 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 ni cosa, una cosa. Ajá. Angigeme, nosotros. Los otros son... Gemet... Gemet... Neig... E... Pal... Pal... Tiawit... Ticne... Tamastiluyan. Tawigani. Tesu. 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 ¿Qué sale? ¿Tajatiza? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Tajatiza! Me lo inventé. ¿Está viejo o no? Sí. Y yo muriéndome de la risa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero Valerime, al fin, la caché. Porque yo le dije istic y tachisca. ¡Ah! ¡Ah! Istic es la uña. Istic. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuando dijo Amat, cuando dijo Amat, dije yo, oh, tal vez es esto. Pero... En los pispils, sin el muneque, para el... para el... ya... ...y no... ...no... ...no... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa! Y hay de todos colores. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja may! ¡Ja, ja, ja einmalig! Ni ya!" Toda las características te他說 erreas, era ponerleCl ni antes porque son de usted. ¡Ay sí! Ja yyan Makic, ya manik. Un hmm, je wash... Ya manik... ...que llevo a su pelet na ja Kiksita na ja... ...chupiifuukuk. ¿Qué es eso? ¿Ya Itachisca chuchugna? No. ¿Testo? ¿Testo? Ok. ¿Uksempa? ¿Uksempa? ¿Nikpia se Itachisca, suhsul ni galanchin, naha ni yamanik, kichiwa atzupelek, naha genzital, naha chupi chukuk? ¿Kah naha? ¿Taha ti costancani? ¿Teso? ¿Taha? ¿Taha ti costancani? 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 No sé cómo se llaman esas. Carambola, no. ¿Y cómo se dice carambola? Ya sé, ¿es vegetal o es fruta? Yo nunca he comido. Es una fruta y al partirla los pedacitos quedan con forma de estrella. Y se hace fresco de ellas, se hace jaleas y un montón de cosas. Qué bonito, ¿no? Bueno, vamos a hacer una última ronda de este y nos vamos a pasar para otra cosa. Bien, vamos a hacer una última y voy a decir... Y déjate, me está con el costillo. Ajá. A ver... Naja... Vamos a ver. Naja ni Wayiak. Naja ni Wayiak. ¡Cuándo es el día de la noche! 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 Muy bien. 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 Bien. Muy 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 bien. Es un objeto. ¿Nekumal? 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 ¿Nekuawi? Ah, no, no, no. ¿Nekumal? 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 Tetsu. 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 ¿Huascal? Pero está cerca, está cerca, por ahí. Ah, un huascal. Tetsu. 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 ¿Nesatén? No. Ah... Pero por ahí. Ah... Ah... Ah, eh... Ah, eh... ¿Nesai? Tetsu yunida. Ah... ¿Qué? ¡Nesai? Tetsu yunida. Ah... ¿Qué? ¿Cómo se dice plato? ¿Tallístico? Sí, ya nos habían dicho. ¿Y cuál era la otra palabra que había dicho plazna para decir que es aplastado? ¿Aplastado? Plazna. Aplasta. Plano como la mesa, como algo que requisito, así, ¿verdad? Como cualquier cosa que está así. Bien, bueno, creo que ya pasamos todos, ¿verdad? Ya. Ahora vamos a cambiar. Bueno, también no sé si alguien preparó la tarea que iban a decir ahora, podemos hacer eso. Y después nos pasamos a otra cosa. Si no lo han preparado, también lo pueden andar por el grupo, así que no se preocupen. Entonces, Nancy, ahorita ellas van a decir algo, las que lo tengan, las que no, las lo pueden andar por el grupo. Y nosotros solo vamos a oír, Nancy, y decir si está bien después de que ellas pasen. Está bien. Bueno, si quiere voy primero. ¿La muchacha quieren ir ustedes, Valeria o Ana? Ana, ¿quiere ir primero? Vale. Solo que yo no las he terminado, pero las que tengo, las que tengo. Vaya. Aunque, bueno, y había dicho que era como un párrafo, no sé si lo hicieron todos como un párrafo o fueron respondiendo todas las preguntas. Yo lo hice como párrafo. Ana, si quieren, ¿usted o no la respuesta? Yo la respuesta, sí, porque ni las he terminado. No usan, o sea, yo también lo contesté así. Si quiere, le digo yo todo lo que puse. ¿Sí? Vaya, vaya. Bye. Ok, pues. Naha, no tugey Leda, no sunt tugey Sanabria. Naha, ni ne mi suh suliek. Nushan, ne mi tik ne weite shan y tugey Los Angeles, California. Naha, ni ne sik ne we, ne yey metzi, ne sepua chikume tik ne chiuit, se chikipil, chik na weitzun ti jeipu al se. Naha, ni kpia jeipu al wansé chiwi, chiwi. Ah, ang nita, nita listuk, nita listuk, nubipi litachika tiltik. Naha, nubustu mia itagi litachika tchuchuna. Naha, susun nubustu tikua gugumuxin, guan muchi, guan curtido. Naha, ni kpia ume nu kalchaneh, ni kpia ume pelus. Naha, ni kpia nipilawan. Naha, ni kpia ume nu kalchaneh, ni kpia ume nu kalchaneh, ni kpia ume nu kalchaneh, María Elisa Nú tú tan hoy Y tú Ernest Enrique Naja Nitegiti Nipalehuya Nuitxuslejiu Iguan Naitatapualis Naitegyu Naja Nugustu Naja Nugustu Muchi Netatapualis Ticnauat Nepreteritu Mas Ueh Pero Nimuneki Nigmati Naja Nimustia Náwan Iguan Nugustu Sursu Nugustu Guant Tesu Tesu Nignegi Mami Solamente Me entendió Naxi Nguye Ah Padius Padius Nantin Solo hubo un familiar Que no se que era Pero todo lo demás Si se entendió Hubo un verbo También que lo Conjugó con ti Dijo Algo así Y Hay un familiar Que dijo antes de nietos Que no se que es Pero es porque Antes de mi Ah mi hijo Nuski Nuski Y Y Y También Que más ¿Cuál es el otro No recuerdo Que verbo era Pero si Yo Dijo Para mí No No Eso Bueno Bueno Ah Guantaja Nugustu Ok Guantaja Nugustu Nne miércoles Sigan Nikita Nancinsista Guantamastiani Héctor Guant Nugustu Tu clase Tu La clase De ustedes An An Muclase Padius 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 Bien Vamos Vamos a ver Quién más Pueden hacerlo así Con las preguntas Solo que no le dan la pregunta Solo vayan respondiendo La Pregunta Ah Ana quiere ir Primero Va Está bien Ana Elizabeth Juan Nutzon Tuga Alberto Rauda Tama Rauda Nuchang Nú Nes Y Mét Estás con de cosas. Entonces, en este caso yo entiendo como a Atach king de Bétanaro. Yo entiendo más ne운, yo prefiero Mechina. y Piano Chantí Xalatenango y tú que es Bárbara y no tengo y tú que es Audato y no tengo y tú que es Victoria y no tengo y tú que es Fernando hasta ahí lo tengo muy bien gracias ahí recordémonos que la palabra tachisca las cosas que yo oí verdad la palabra tachisca no se puede ocupar sola siempre tiene que llevar un procesivo porque el color o la apariencia lo que se conoce en alguien y con el nombre del bueno del lugar de donde vive eh no sé si se entendió que tiene su casa en Xalatenango ajá ok ya no me acuerdo si dice que me estáis en Xalatenango está bien todo bien muy bien gracias 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 vamos bueno Valery quería ok 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 valery one no son 2g santiana ni nemi chupi chupi iga ni gugu navi nuchan nemi toronto canada naha nesi tig nashi we say chiqui pil chiqui navi tsunti yei puwal gashtul yei naha nipia ume puwal navi susul perdón naha susul ni gustu itachishka guchiltik ni gustu nik titakwa shul guch no noya y tu que mercedes no gustu neta get salis tig nahu 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 one pay you todo lo que tengo perdón gracias valery también quería también quería perdón díga valery también quería decir que la palabra nahu me gusta tanto que me gustaría usarlo como mi nombre que fuera mi prenome nahu me gusta el sonido muy bien vale bien lo que yo logré es escuchar el verbo net y no lo confundó también fíjense que esto es para los tres los tres dijeron net sí pero pues es net sí para el mes no mes sí mes mes t no lleva la primera t entonces mes es que la primera es peseta esto es el sonido de las pesetas ajá y después y después no lleva otra t lleva otra t mes sí así lo escribimos lo que lo pronunciamos mal mes 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 pero así lo escribimos no lo pronunciamos bien eso 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 no 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 como la se escuchó bueno este para mí a mí me gustó mucho porque siento que ellas si vienen a poner atención porque casi todo lo puede en el agua para que el agua de santo domingo no se como dice no se muera que vuelva a florear porque oigo que varias personas así como hasta dos personas ellas vienen para aprender de verdad me gusta sus morros porque sus paciencias porque todos están aprendiendo que primero Dios que nunca se vayan a olvidar del agua que sigan adelante nunca nunca como un recuerdo fíjese que ya que estás diciendo ahí voy a comentar algo fíjese que bueno yo en la escuela trato de hacerlo un poquito aunque sea lo que más me gusta es la música pero hoy para vacación me han buscado para que dé un tallercito ahí en la biblioteca pública así que le comento para que ella lo sepa qué bonito vamos a intentar vamos a intentar felicidades Ana gran paso es un gran paso así si esa es la idea me cuesta mucho pero yo voy que lo enseñemos no hay nada mejor que enseñarlo porque cuando usted le comienza a enseñar usted aprende también porque sí o sí tiene que preparar clases entonces siempre uno no se pone a preguntar le pueden preguntar esto le pueden preguntar lo otro y si no sé qué entonces uno se comienza a preparar y ahí es donde aprende bastante uno enseña si uno enseña es porque también aprende si uno logra explicar aprende mucho yo quiero visitar y estudiar más ahí con ustedes porque a mí todavía o sea me falta mucho practicar y a veces me da mucha pena hablar que la pronunciación me cuesta mucho pero yo quiero seguir estudiando desesperamos desesperamos ahorita nosotros pues solo tenemos tres niveles verdad pero si ustedes quieren seguir más adelante repasando o algo pues siempre son bienvenidas tal vez en otro año tal vez se abre algo diferente en diciembre queremos hacer unos cursos también verdad que que van a ser diferentes porque no son como clases normales sino que vamos a tener diferentes talleres vamos a tener diferentes cursos entonces creo que que salir también un poquito de lo normal porque en los clases probablemente ustedes están ahí con su carrera con su licicero entonces es como un poco por no decir aburrido no nunca aburrido son diferentes van a ser diferentes entonces vamos a ver si nos vemos ahí en un par de semanas y a ver también si nos siguen acompañando el lunes que viene va a ser la última clase y si pasamos este si no pasamos y aunque no pasemos o no pasemos hay que conectarse también a los lunes si queremos no no fíjese que pues ya acaban digamos que nosotros solo tenemos tres niveles que son los que acaban de hacer ustedes entonces no tenemos un cuarto nivel pero es porque muy pocas personas terminan el nivel tres ustedes van a ser un grupo numeroso porque van a salir once según entiendo entonces pero por ejemplo el trimestre pasado solo salieron tres para que se hagan una idea entonces van a ser un grupo numeroso y eso entonces por eso prácticamente no hemos pensado hacer un cuarto nivel porque hay muy pocas personas cada vez al nivel tres no terminan muy pocos pero ya con ustedes y con los que con nosotros que estamos ya se puede ir pensando habilitando un nivel donde ya no se tenga clases como tal sino que ya sea todo producción hablar pensar así como la clase que tuvimos esta semana donde ya tenemos en práctica digamos todo lo que sabemos porque todo lo gramatical o todo lo que había ustedes ya ya la recibieron o ya lo tienen verdad pero es de aprender a usar bueno entonces eso pero todavía nos falta un poquito más de clase vamos Nancy ahora vamos a hacer Tiawechichihua Tapualis vamos a hacer cuentas con ellos y con ellas vamos a a decirles diferentes cuentas para que ellas hagan yo les pruebo yo les pruebo en más eso es todo está ahí pendiente porque vamos con un poquito de matemática entonces tenemos acá vamos a ver nájani nájani tía tú ya nájani tía tú ya mát tía tía tú me nájani tía tú ya mo tía y 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 no le quitó o le puso pero se comió se comió no o sea dice nos tenemos una repartición la que vamos a hacer yo tengo doce y tengo los amigos y 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 Porque la pregunta decía, ¿cuántos dulces nosotros vamos a comer? O sea, que yo no estaba tomando. Ah, de mi ex. Sí, muy bien. Nancy, ¿sí no sé? Sí. Sí, ¿cuántos dulces? ¿Puedes repetir la frase, por favor? ¿Puedes repetir la frase, por favor? ¿Puedes repetir la frase? ¿Puedes repetir la frase, por favor? 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 ¿Cuál es la respuesta a Dios? No, usted, ¿cuál es la respuesta a Dios? Ah, yo dije, Kastul, quince. ¿Eso? Creo que no. ¿Nancy insiste ahí, Nancy? ¿Yahagipía? Kastul. ¿Qué es lo que se llama Kastul? Kastul, ¿sabes? ¿Qué es lo que se llama Kastul? Kastulice. ¿Y regaló? Ah, entonces, Mastastinawi. Naganuwan. Naganuwan. No, Mugan. Naganuwan Mastastinawi. Zaputico, ¿verdad? Zaputico. Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Vamos a hacer uno más, uno más. Vamos a ver. Naganuwan. Naganutuwan. Naganuwan. 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 ¿Todo bien? ¿La puedes repetir, Tamachitian? ¿La puedes repetir, Tamachitian? ¿Se sigue a Gipia? ¿Se pú al Macuí? ¿Se pú al Macuí? La respuesta está bien, solo que sería, ¿Tabas a Gipia? ¿Tú tienes? Porque me está diciendo a mí, ¿Se pú al Macuí? Es que quería decir, cada uno, cada uno tiene. Se sigue. Solo que es que no, porque cada, eran cinco canastos y cada uno tenía cinco. ¿Se pú al Macuí? ¿Se pú al Macuí, Gipia? ¿Sí? ¿Se pú al Macuí, Gipia? 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 En un costal tiene sepú el mastacti. 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 Me sirve la calculadora. Bueno, yo creo que hacemos uno más cada uno y con eso finalizamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuál fue lo último? 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 Déjenme hacer la cuenta porque no le he hecho. ¿Cuál fue lo último? ¿Cuál fue lo último? ¿Cuál fue lo último? Sí, sí, así está bien, pero la respuesta no era esa. Va, entonces tengo que hacer la misma. ¿Cuál fue lo último? ¿Cuál fue lo último? ¿Cuál fue lo último? Ok, dos, ¿tú me gustan? Sí, pero es más de cien, es más de cien. Ah, bueno, entonces aquí está la cosa. Ya lo había hecho y yo creí que estaba mal. Es un tí, 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 tí. Ahí es menos. Son cincuenta y cinco naranjas en cada bolsa. Sí, vamos a hacer la última y en eso vamos finalizando. No diga una más, Nancy. Sí, sí. No diga una más... ...y se ponen a la primera bolsa. Tí, 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 tí. ¿Qué tal, Nancy? 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 Sí, es verdad, repasarlo todo un poquito. Bien, bueno, no sé, compañeros, si tienen alguna pregunta más para ir terminando. Yo le quiero preguntar, este, y con la actividad del lunes, el video se lo podemos mandar a usted para que usted lo comparta. Sí, o ustedes lo pueden compartir como les salga más fácil, sí, sí, no se preocupen. Yo creo que lo voy a leer ese día, creo que para mí es mejor, sí, creo. Sí, voy a ver una sesión de cuentos, Nancy, no sé si le dijo su, le dijo Ana. No, no me ha dicho. No, no, el lunes a las seis sería. Ah. No, el lunes a día no nos conectamos, pero el lunes sí nos vamos a conectar. ¿El lunes? Sí, 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 el lunes, el otro lunes, sí. Ah, sí, también. ¿Y cuándo empiezan las clases? Ah, no, sí, ya, bueno, está bien, ahí vamos día a día. Sí, el curso, el curso lo queremos hacer como para la segunda semana de noviembre. Bye. Todavía no hemos llegado a la meta, entonces, en eso andamos. Ajá, Nemi Yek, está bien. Sí, sí, pero más o menos la segunda semana de noviembre. Nemi Yek. Vamos a estar esperando, entonces. Sí. Bueno. Y para el cuento, ay, después le mando un texto. Pregunta, pregunta, pregunta. Ah, le quería preguntar quién va a ir primero, ahí lo va a escoger usted o lo va a mandar a decir. Sí, el orden. Podemos, todavía no he pensado cómo lo vamos a hacer. Ay, no dice, vaya. Para, para calmar los nervios. O por orden de llegar. Hay que tener. Lo vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? A todo nos va a salir bien. Todo nos va a salir lindo, yo sé. Bueno, pariucho. 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 No, otra cosa que yo estaba pensando que sería buena, esas ideas. Loca mía. Que pudiéramos compartir todos los cuentos en Náhuatl y en Castilla. Para que nos queden ya, para que nos puedan servir después para otra ocasión. No sé, ¿qué piensa usted? Tamastiani siempre los, 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 ¿cómo se dice? Comparte. Los salva, los comparte, vea. Siempre lo va a grabar, ¿verdad? Nunca, o sea, solo grabamos la sesión y queda ahí, pero. Podemos escribirlo en el grupo y los compañeros que estén. Interesados se pueden intercambiar, me gustaría. Ajá. Se manden al suyo. Ajá. Ajá, pienso yo. Sí, sí, sí. Vio como yo es viejito y lo mismo, pero le he cambiado. Ah, no, pero siempre hay ideas nuevas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues, Padius, muchas gracias. Muchas gracias. Nansen, sí, está, Padius, en Padius, Tamastiani, Héctor. Bye. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí, muy bien.